El tanque de almacenamiento de Endupar es otra obra que sufre los aplazamientos por parte de los contratistas. La empresa está a la espera de que se cumpla la entrega tal como fue anunciada hace ya algunos meses. Bueno, le traemos pues muy buenas noticias a la comunidad. Estamos aquí en presencia de Endupar, del contratista del proyecto, del interventor y por supuesto el Ministerio de Vivienda. Haciendo el recorrido que usualmente hemos venido realizando durante el último año. En donde encontramos ya un proyecto al 80% en su nivel de avance. Con un tiempo estimado de entrega de la obra civil, el 100% de la obra civil lo estaríamos entregando entre el 28 de febrero y el 15 de marzo. A partir de ahí vendrán todos los procesos de prueba y de funcionamiento del tanque. Pero aspiramos que en los tiempos que teníamos inicialmente estipulados se entregue esta obra. Los impases están totalmente superados en un trabajo mancomunado entre la Alcaldía Municipal y el Ministerio de Vivienda. Se consiguieron la servidumbre para la instalación de tubería que hacía falta. Y también ya se logró la importación de los accesorios y válvulas para el desagüe del tanque de almacenamiento. Superados estos impases, les reitero, tenemos la entrega final de la obra civil entre el 28 de febrero y el 15 de marzo del presente año. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.